Un nuevo túnel y no sé si sea el último o uno de los pocos que va a quedar porque cuando llegue a Casapalca y el día de mañana haga un merguerrido hacia Tigyo y posteriormente hacia Tarma también, lamentablemente túneles ya no hay. A partir de Casapalca para arriba ya no veremos ningún túnel, ahí es netamente carretera abierta y así que extrañaré estos lugares tan oscuros por el acceso.